Cuando empiezas a bailar, te gustó, te gustó Y la nota en tu mirar, te gustó, te gustó Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí, no pares Y si te digo, estás lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te asusto, te asusto Y la nota en tu mirar, te gustó, te gustó Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí, no pares Y si te digo, estás lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Deja de llevar, estas anchozas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Deja de llevar, estas anchozas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar, te asusto, te asusto Y la nota en tu mirar, te gustó, te gustó Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí, no pares Y si te digo, estás linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas, así como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, termino en realidad Y ahora vente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que te abone el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar, no es justo No es justo Y lo noté en tu mirar No es justo, no es justo Suenando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí, no pares Y si te digo, estás linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, no es justo No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí, no pares Y si te digo, estás linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez De aquí no te vas y te vas y te vas conmigo De aquí no te vas y te vas y conmigo De aquí no te vas y te vas y te vas y conmigo De aquí no te vas y te vas y conmigo ¿Cómo empiezas a bailar?